La llegada de un nuevo Marvel contra Capcom siempre es un evento muy especial para todos los gamers de corazón. Desde el primer momento en que estos épicos crossovers de madrazos entre iconos de Marvel y Capcom se estrenaron en los locales de maquinitas, se convirtieron en los dueños absolutos de nuestros cambios para las tortillas. Ya para la segunda entrega de esta saga el goce fue un mayor, pues nos inundaron de muchísimos personajes de estas compañías. Inclusive llegaron a meter a varios que no son tan conocidos para conquistar el corazón de los fanboys. Después de tanta felicidad duramos un ratote sin otro título de la franquicia, hasta que finalmente debutó en la generación de las consolas con alta definición. Esta tercera entrega no es tan querida como las otras dos, pero bueno también tiene lo suyo. Como esos poderes especiales con colores en pantalla por todos lados que casi casi te provocan en las epilepsias. En pocas palabras y a pesar de que solo existen tres juegos principales de esta serie, sin duda la franquicia ha dejado la barra muy en alto para todos los demás crossovers de pelea, y está tatuada en el corazón de muchos gamers que acudían a las arcades. Por eso es que no importando la tonelada de comentarios polémicos con respecto a este nuevo capítulo, su mismísimo Fede Wolfen ya estaba ansioso por ponerle las manos encima a esta entrega. Y también comentarles desde su ronco pecho lo bueno y lo malo que trae este título. Pero antes de eso, hay que aclarar cuál es su nueva historia. El motivo por el cual estos dos universos nuevamente cruzan caminos es debido a una amenaza cibernética que pone en peligro a ambos. El desalmado villano robótico conocido como el Tron se ha fusionado con el violento líder de los malvados Mavericks llamado Sigma. Para acabarle de joder, este partiene en su poder dos de las seis míticas gemas del infinito. Tan maléfico ser de metal, poco a poco ha ido conquistando los territorios sagrados de Asgard, corrompiendo a cientos de soldados con el virus de Sigma. Al parecer su plan es conquistar por completo los dos universos para imponer un frío régimen con puros seres robóticos. ¡Ay, Dios mío, no! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pues nada más y nada menos que parte de los héroes más chonchos de estos mundos. Un grupo de resistencia encabezada por el Capitán América y Mega Man X tendrá que vérselas contra este culebro ser artificial y ponerle un alto a sus planes antes de que sea demasiado tarde. No Manchester. No, pues si suena así bien intensa esa historia, ¿qué no? Pero bueno, ahora que ya sabemos qué pasa aquí, vayamos con lo bueno del título. ¡Lo bueno! Sistema de peleas y nueva mecánica de juego. Con este lanzamiento se hace a un lado el sistema de peleas de 3 contra 3 para retomar el concepto clásico de maldizas en pareja visto en la primera entrega de Marvel vs Capcom. Al principio varios pensaron que esto era como dar un paso atrás, pero la verdad es que luego de estarle dando un buen rato se siente que los combates siguen siendo sólidos, frenéticos y bastante entretenidos. La nueva mecánica de batalla ayuda a darle más variedad y profundidad a las estrategias de pelea para cada jugador. El nuevo aspecto principal es la posibilidad de equipar una de las chingonérrimas 6 gemas del infinito. Estas gemas nos sirven para dar un ataque a un movimiento extra dependiendo cuál gema es. Ya sea un poderosísimo empujón con la de poder, probarle un poco de energía al adversario con la de alma y otras funciones con las demás. Eso no es todo pues al llenar un medidor único podemos liberar todo su poder por algunos segundos, como brindarnos más fuerza o llenar automáticamente nuestra barra para especiales. Gracias a este concepto de poder equipar la gema que nos plazca, en infinito es posible realizar combinaciones de personajes que anteriormente no hubieran sido muy buena idea. Ahora sí no hay tanta bronca si agarras a dos peleadores débiles pero rápidos, ya que puedes compensarlos un poco mediante la gema de poder. O igual si agarras a dos hombres fuertes y bien pechudos, mediante la gema de tiempo pueden teletransportarse rápidamente para evitar los ataques de los enemigos. Varias modalidades disponibles. A diferencia de otros lanzamientos de este tipo de juegos, este título ya incluye desde este momento varias modalidades distintas. Tenemos el modo de historia principal con cinemáticas y toda la cosa, la modalidad tipo arcade, el entrenamiento para practicar tus combos y los especiales de cada personaje, el clásico modo versus contra la computadora o algún cuate de manera local. Otra opción donde te asignan una especie de mini misiones para dominar combos de cada personaje y por supuesto, todas las alternativas para las retas en línea. Por contenido tenemos lo indispensable y eso se agradece muchísimo. Partidas en línea estables y sin muchos problemas técnicos. Hasta el momento, todas las peleas en línea que hemos tenido han transcurrido sin problemas técnicos de esos castrosísimos como desconexiones o lag. Bueno, al menos extremo no hay lag. Se nota que a Capcom le echó bastantes ganitas a todo esto del online, pues aparte de que están las partidas casuales y las ranqueadas, hay otras opciones disponibles. Una de ellas es la liga de principiantes, para que puedas participar como en un mini torneo con puros pinches napsters, sin que llegue un verdadero master como yo a vencerlos fácilmente. Si de plano tienes a varios amigos o conocidos con los que quieres echar los pleitos en línea, aquí se incluye la posibilidad de crear un lobby y la red para que se conecten hasta 8 jugadores. En este lobby se pueden armar varias retas en secuencias definidas por el anfitrión, mientras los demás jugadores están de espectadores echando las porras o el cotorreo durante la batalla. También existen los infaltables rankings online, para checar tus estadísticas online contra la de los mejores oponentes a nivel mundial, o la característica de guardar la repetición de tus mejores encuentros para presumírselos después a tus cuates. Galería de extras, fanservice y algunos buenos remakes. Como no debe de faltar en un crossover con personajes así de importantes, existe una galería de extras donde puedes apreciar diferentes cosas. Ahí está una galería de arte con ilustraciones bien chulas, la colección de cinemáticas que vas desbloqueando, visualización de los modelos 3D de cada personaje, escuchar todas las rolas incluidas y los clips de voz de cada peleador. Algunas voces suenan feas, pero otras van acorde a lo que escuchas en las películas del universo cinematográfico de Marvel. Se agradece infinitamente que cada personaje tenga su propio tema musical también. El fanservice también está a la orden del día, y seguro le arrancará una que otra sonrisa a los fans de ambas compañías. Por ejemplo, en el modo de historia llegas a ver otros personajes secundarios en las cinemáticas, como el mismísimo Dr. Light. Igualmente se escuchan varios de los apodos, o las frases clásicas que se dicen entre cada héroe o villano. Hay varias otras referencias que no vamos a spoilear, para que no nos tiren hate quienes prefieren descubrir estas sorpresas por ellos mismos. Por otra parte, hay algunos buenos remakes de melodías clásicas de toda esta serie de juegos, los cuales vengan así como un estilo electrónico que a varias canciones le sientan bastante bien. El soundtrack en general no está tan cabrón como en ocasiones previas, pero sí tenemos unas cuantas que están buenazas, y son dignas de traerlas en tu reproductor de música favorito. Lo malo del juego, hijo de su madre. Limitada gama de personajes e implementación de contenido descargable. No hay forma de negarlo. La mayor decepción de este capítulo es la limitada cantidad de personajes jugables incluidos hasta ahora, pues no más tenemos 30 de ellos. Inicialmente estos crossovers nos acostumbraron a contar con un chingo de peleadores adicionales con el lanzamiento de cada secuela. No obstante, en estos últimos dos, se han ido reduciendo la cantidad de héroes y villanos que vienen en pleno estreno. En esta ocasión es aún peor, pues se siente que faltan grandes personajes de estas compañías como Wolverine, Magneto, varios de los X-Men, el Dr. Doom, Deadpool, Virgil, Akuma, Felicia, Beautiful Joe, Wesker, Jill Valentine, Amaterasu, el inigualable Capitán Comando, y muchos más. Ya sabemos que a veces es mejor calidad que cantidad, claro está, para los aspectos de dar un buen balance a todos los combatientes entre sí, pero aquí en la letra los cortes al roster se sienten muy extremos. No sé si tiene una buena justificación, eso de que Marvel quiera impulsar a los personajes del universo cinematográfico, a mí en la letra no me parece nadita bien. Asimismo aquí se le dio demasiado énfasis a extender la lista de personajes y trajes para cada uno, adquiriendo contenido descargable que saldrá próximamente. Desgraciadamente eso no es algo raro en estos tiempos, pero nuevamente se siente gacho el que muchas cosas que antes se podían desbloquear de manera regular, ahora están tras una barrera de paga, más aún considerando que aunque compres el pase de temporada con todos los personajes, seguirás teniendo menos peleadores jugables que en Marvel vs Capcom 2 y Ultimate Marvel vs Capcom 3. A pesar de que el modo de historia inicialmente se ve interesante y muy emocionante, en realidad se queda lejos de otras campañas de historia en juegos de pelea, como aquella épica de Subspace Emissary dentro de Super Smash Bros. Roll. En realidad hasta parece que no importa mucho lo que hacemos en la campaña, pues no hay mucha forma de alterar lo que va pasando en la trama. Además de que la historia en realidad no dura mucho que digamos, los diálogos entre algunos personajes se sienten extraños o muy simples. Animaciones faciales, dirección de arte y calidad visual irregular. Pese a que mejoraron varias animaciones de los rostros de muchos personajes, con respecto a lo que vimos en los primeros trailers, al Chile muchas animaciones aún se ven bastante acartonadas o muy raras. Hablando en parte de estos mismos temas, la dirección de arte luce algo genérica, como que el aspecto de los monos y los escenarios no tienen el mismo impacto y gran look de los juegos previos. Todo esto se suma a que varias texturas u objetos de los escenarios no se ven muy bien, ni siquiera la versión de PC con resolución así 4K Turbo HD Mega Ultra Wide. Algunos elementos como los efectos de luz sí se ven al nivel de lo que esperábamos para esta generación, pero en general como que la calidad visual no está pareja en lo que disfrutamos en pantalla. Balance de personajes cuestionable. Con todo y que muchos esperamos que al ser menos personajes, no existieran tantos problemas de monos muy pasados de lanza, ¡sorpresa! Y hay gente que ha encontrado combos infinitos y otras trabaderas culebras de ese estilo. Seguramente mediante una futura actualización lo van a arreglar, pero tal vez pudieran haber hecho más pruebas antes de sacarlo así. Solo queda esperar que no terminemos con los famosos equipos casi invencibles de antes tipo Sentinela, Tormenta y Magneto. Falta de finales respectivos para cada personaje y extensos tiempos de carga. Otra quejita que no podemos dejar a un lado es la omisión de un final como tal para cada personaje cuando terminas el modo arcade. Sí, ya sé que la mayoría de estos dichosos finales en los juegos previos eran de pura guasa, ¿no? Pero pues de repente tenías algunos detalles chuscos o que valían la pena. Ahora nomás ya lo acabas y te mandan derechito a los créditos con fondo negro. ¡Qué falta de respetación! La verdad, ¡qué falta de respetación! En cuanto a la versión de PC nos encontramos con un port bastante competente, que no nos ha dado problemas técnicos graves hasta ahorita. El único aspecto medio castroso de esta opción es que sus tiempos de carga son notablemente más extensos que los de las ediciones para consolas, que de por sí también son algo largos, si es que habrás visto gameplays en el canal del Fede Games y ya te habrás dado cuenta de esto. De hecho falla se aligera instalando el juego en un disco duro de estado sólido en PC, pero ahí tendrías que ocupar el preciado espacio de estos dispositivos que suelen ser más caros. Y bueno, ahora que ya te explicó tu mero macho el Fede Lobo, los puntos buenos y malos que encontró en este nuevo capítulo de Marvel vs Capcom, Espero que tengas más fácil el decidir si quieres entrarle a este juego de una vez o prefieres esperarte un rato. Hasta ahorita con lo que trae me parece que todas las entregas posteriores han estado un poco mejor, pero no hay que descartar la posibilidad de que posteriormente se quede en una versión así Turbo Hyper Arcade, Ultimate Plus con muchas mejoras y más personajes. Hasta que dejamos esta pequeña opinión de Marvel vs Capcom Infinite. Espero que te haya gustado y te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y también mi canal de Twitch. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Bye. Chau.